Llega, ahí frena, se va a bajar, sí, es el más esperado, es el protagonista Daniel Gendler. Amigo, querido, acá estamos, hola. Daniel, la verdad yo quiero contarle a la gente, un tipo de perfil bajo, que por ahí no le gusta tanto esa movida, tanta foto, tanta gente, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Te gusta? Esto es un purla galerí, queda bien lo del perfil bajo, pero me encanta. Ok, sabemos que es un gran tipo. Estuve compartiendo con él un viaje a Bariloche, aquel viaje de egresados, qué bien la hemos pasado. Tantos buenos momentos que se vivieron en grabado. Sí, la verdad que fue todo, gracias, no puedo. Fue todo, la verdad que fue un año así, muy intenso, como un año mismo, que todos los años tienen algo, y este año fue, bueno, terminarlo así, junto con los personajes que terminan, también es un ciclo que concluye y uno ve todo lo que pasó y es mucho. La verdad que sí, fuerte, pasó de todo y sobre todo en la vida de Andy también, con eso de conocer que tiene un hijo, con eso de reencontrarse con Loli. ¿Te la jugás? ¿Te la vas a jugar finalmente? Mirá, yo no sé, yo creo que ayer pasaron ya todo en los adelantos, ya no sé cuántas sorpresas hay, yo tenía pagón en casa y por eso no pude verlo. Pero, mirá, pasa que todos de alguna manera están en un momento, los personajes que dan algún paso hacia algún lugar, equivocado o acertado, no sabemos, pero en el caso de Andy creo que sigue un camino en algún punto esperado, porque uno conoce sus ideales y en otro punto creo que sí, que hay una dosis de sorpresa. Yo solo espero que Andy deje la casa de mamá y papá finalmente, por favor. No, no te lo puedo asegurar, eso no te lo puedo asegurar, eso es lo más difícil de todo. Eso es lo que más cuesta. Gracias, a disfrutar ahora, Andy. A gozar. Adelante, Darío.